Oración a la sangre de Cristo para hacerla en la mañana y así todo nos salga bien. Padre Santo, quiero darte gracias en esta mañana porque tú me permites contemplar tu amor a través de la creación. Todo, absolutamente todo, Padre, es obra de tus manos y todo para que disfrutemos aquellas maravillas. Quiero unirme, Padre, a la alabanza que toda tu creación te rinde. Me uno al canto de los pájaros, al murmullo del agua, al movimiento de los árboles unidos al viento que sopla. Al colorido de las flores, los verdes prados. Todos, absolutamente todos, unidos a los ángeles y a las alabanzas de los hombres. Queremos reconocerte, oh Padre bendito, que tú eres grande, maravilloso, omnipotente. Tú mereces toda la honra, todo el honor. Oh sí, Padre, toda la alabanza para ti, creador del cielo y de la tierra. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre Celestial, por permitirme tener, bendito Señor, este amanecer con vida. Dios y Padre, oh sí, Padre Santo, he amanecido con todas las facultades, la facultad de hablar, razonar, decidir, actuar. Todo esto, Señor, nos habilita para cambiar circunstancias, estados, situaciones. Solo tú sabes que en este día tengo muchas preocupaciones, pero sé, Padre Santo, que hoy todo va a cambiar a mi favor. Gracias, Padre, por tu amor. Señor, tú tienes un amor grande para cada uno de tus hijos. Mira, Señor, no sé cómo agradecerte por ese gran regalo de tu Hijo Jesús, para que Él, derramando tu sangre preciosa, nos liberara de toda atadura. Todo aquello que nos permite progresar, tanto espiritual como material, emocionalmente. Como dice tu palabra. Porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre, compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblos y naciones. Apocalipsis 5.9 Dice tu palabra que ahora podemos entrar a las bendiciones sin temor, por medio de la sangre de Jesús, Hebreos 10.19 Bendito Jesús, tu sangre es poderosa, por eso en esta mañana no tengo preocupaciones alguna por todo lo que hoy voy a realizar. No, Señor, tu sangre sana, tu sangre libera, tu sangre limpia, transforma, renueva, tu sangre destruye todas las ataduras, todos los obstáculos que el enemigo nos quiera hacer daño en esta mañana o durante el día. Pido, bendito Jesús, que me bañes con tu sangre preciosa para iniciar este día libre de toda influencia negativa que pretenda debilitar todas las cosas que tengo que resolver durante este día. Señor, me coloco dentro del círculo de tu sangre preciosa, oh sí, Jesús, también quiero colocar todas las personas que tenga hoy que relacionarme. Señor, aquí dentro del círculo de tu sangre, protégenos, únenos, ayúdenos, haz que cada uno podamos ver el rostro tuyo, en cada compañero, en cada persona que tengamos hoy que sonreír. Tratar, bendito Jesús, que mis palabras, oh Jesús, sean como un bálsamo para con todas las personas con quien tengo que dirigirme por cualquier circunstancia. Solo tú conoces, Señor, mi vida y todas las buenas intenciones, oh bendito Jesús, que tengo para iniciar este nuevo día, un nuevo día, pero contigo, Señor Jesús, porque contigo no hay pierde. Anulo con tu sangre preciosa toda palabra negativa que venga en contra mía para que tú, Señor, no permitas que vaya a hacer daño alguno en mi corazón, en mi mente. Que tu bendita sangre, que tu bendita sangre, que tu bendita sangre me bañe por dentro y por fuera, y que al caer la noche tenga los mejores recuerdos de todos aquellos con quien compartiré hoy. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Ahora vamos a sellar toda nuestra vida en las distintas áreas. Bendito sea, yo, aquí voy a pronunciar tu nombre con apellidos en voz alta, ¿sí? Continuamos. Me sello con tu sangre preciosa que derramaste en el Calvario. Yo di tu nombre, apellido, me sello con tu sangre preciosa para que tú me permitas escuchar con humildad a todos los que quieran hablarme con amor o con impaciencia, pero que todos los que hoy me hablen, Señor, yo tenga los oídos dispuestos para comprender, entender y amarlos. Yo di tu nombre y apellido, me sello con la sangre preciosa, sello mis ojos para que todas las personas que se dirijan a mí durante el día solo vean ternura y compasión, que no sea yo, sino que sea el rostro tuyo. Yo di tu nombre y apellido, sello con tu bendita sangre mi lengua, para que brote de mí solo palabras de bendición. Yo di tu nombre y apellido, sello con tu sangre preciosa mis manos, para que todo lo que mis manos toquen, prospere. Hermano, hermana, extiende tus manos para que caiga sobre ellos. Un torrente de sangre, aquella bendita sangre que fue derramada en el Calvario cuando aquellos clavos atravesaron la mano derecha, la mano izquierda. Siente esa sangre que está fluyendo, que está llenando la mano derecha y la mano izquierda para ser liberado. Y así, todo lo que toque de ahora en adelante sea bendición. Que estas manos que trabajan, den mucho fruto, Jesús, para así, poder llevar la provisión a mis seres queridos. Yo, di tu nombre y apellido. Sello con tu sangre preciosa mis sentimientos, para que todos mis afectos produzcan en mí paz y gozo, y así poderlo transmitir a los demás. Yo, di tu nombre y apellidos. Sello con tu sangre preciosa mi corazón, para que no entre ningún espíritu de rencor, tristeza, soledad, amargura. Si alguien pretende hacerme mal, Jesús amado, que mi corazón no se afecte, para que no quede ninguna herida emocional. Sí, sí, Gracias, Jesús, porque tú estás limpiando mi corazón con esa sangre que derramaste en el Calvario. Señor, di tu nombre y apellido completo. Sello con tu sangre preciosa mi voluntad, para que esté presto a hacer el bien que yo quiero y que no haga el mal que no quiero. Bendito Jesús, en esta mañana quiero que me bañe con tu sangre preciosa mi mente, para que allí no entre ningún pensamiento que me haga daño, que solamente entre en pensamientos de fe, de ánimo, que piense en todo lo que es bueno y agradable, para ser una persona optimista, emprendedora, Señor. Ayúdame, Señor. Señor, yo, di tu nombre y apellido. Sello con tu sangre preciosa mi economía, para que el devorador no robe las bendiciones. No, Señor. Todas aquellas bendiciones que me pertenecen, las reclamo. Que el enemigo no tenga ninguna autoridad sobre mis finanzas. Que tu sangre preciosa paralice todo plan, que venga en contra mía. Por lo contrario, Jesús, que cada día aumenten mis bienes, tanto espirituales como materiales. Yo, di tu nombre y apellido. Sello con tu sangre preciosa todas mis pertenencias. Hermano, hermana, enumera en este momento detalladamente tus bienes, casa, carro, apartamento, lo que tú tienes para que queden protegidos con la sangre de Cristo. Señor Jesús, curo con tu sangre preciosa y lo sello a cada uno de mis hijos. Diga los nombres de ellos. Señor, aquí estoy, para que tú me selles. Ahora di tu nombre. Padre, yo, sello con tu sangre preciosa mis pies, para que esa sangre bendita que brotó aquí en el Calvario, cuando clavaron tus pies, sea, sellando también los míos, para que así pueda recorrer y aplastar a Satanás. como dice ahí en Romanos 16, 20, y el Dios de paz aplastará a Satanás bajo tus pies. Te vas a imaginar cómo el enemigo queda derrotado. Cada pisada que dé de ahora en adelante va a aplastar toda fuerza maligna que esté robando las bendiciones que te pertenecen. Sigamos alabando y glorificando al Señor, porque estamos sellando este día, en esta mañana, para que todo nos salga bien. Bendito Jesús, que hoy se me abran caminos grandes de bendiciones. Sé que hoy es el día de las mejores oportunidades. Sello con tu sangre preciosa mi temperamento, para que pueda ser hoy una persona paciente, que tenga dominio propio, y así evitar afectar a los demás con mis actitudes, Señor. Te pido, Jesús amado, que tu sangre bendita bañe mis sentimientos, para que busque comprender y no ser comprendido. que pueda amar incondicionalmente con tu amor, que yo sea esa persona agradable, que pueda terminar este día todo lo que tengo pendiente por hacer. y que al anochecer tenga satisfacciones grandes, porque todas las metas propuestas se han cumplido. Señor, permíteme que hoy quiero sellar también el tiempo, para que se multiplique y que no quede nada pendiente para el día de mañana. Y así pueda acostarme sin preocupaciones. Gracias, Jesús, por todo lo que vas a hacer en mí durante este día. Hoy es el día de la victoria. Hoy es el día de mi bendición. Hoy es el día donde todo me va a salir bien, porque tú estás conmigo. Gracias. Voy a iniciar este día con ese ánimo, con ese entusiasmo, de que todo va a ser exitoso. Porque tú estás a mi lado, momento a momento, y contigo no hay pierde. Todo es victoria. Gracias, Jesús. Hermano, hermana que estás haciendo estas oraciones, yo quiero recomendarte que la hagas por 40 días, porque es que es importante asegurar el éxito en el trabajo diario. Pero si quieren hacerla todos los días, mejor, porque aseguran el trabajo o todos sus emprendimientos, y así al terminar la noche solamente quedarán satisfacciones, porque la sangre de Cristo tiene poder. Yo quiero también invitarte para que ahí en los comentarios nos animen, nos estimulen colocando una frasecita que yo siempre recomiendo. Hoy y todos los días al terminar esta oración, recuerden que la sangre de Cristo tiene poder, y repitámosla las veces que sea necesario ante cualquier dificultad, cualquier problema, siempre proclamemos esa palabra. No sintamos miedo, sino digamos, voy a salir adelante porque la sangre de Cristo tiene poder. Ahí en el comentario puede colocar también esta expresión, la sangre de Cristo tiene poder. Ahora te invito hermano o hermana que comparta esta oración con muchos amigos y familiares. invíteles para que ellos lo hagan todos los días y así todos sus emprendimientos sean exitosos, y al anochecer tengan grandes satisfacciones. Si tienen alguna petición especial pueden enviárnosla al WhatsApp número 300-420-5674 o al correo electrónico fucomin.com Recuerden que tenemos la segunda parte para todos los días empezar muy bien, porque el que inicia bien, termina bien. Y también está la oración completa, la primera parte y la segunda para los que tengan tiempo y quieran hacerla diariamente. Que el Señor les bendiga. Habló Consuelo Cuesta de Bogotá, Colombia. ¡Da la legenda, la lava! Para tomar tensión en pim ścleく radios que se unan successes de los pies y te nos dedicar a casa al gr dum de a casa. Exploro monstruos en la lucha por vidas. H dynamicamente te ha hecho muy importante a la sala de co resistencia a las hermanasitas. Atención Misesa, Colombia, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video